El programa Día, desarrollo de inteligencia a través del arte, es un modelo educativo que utiliza el arte visual como estímulo para desarrollar la inteligencia en alumnos y maestros. El día de hoy vamos a tener nuestra clase día. Quisiera que iniciáramos esta clase día recordando las reglas que tenemos para nuestra clase. ¿Quién me quiere decir cuáles son las reglas? Observar cuidadosamente y detenidamente por algunos segundos la imagen. Justificar las ideas a partir de lo que decimos. Levantar la mano para participar. Hablar fuerte y claro. Respetar las opiniones de los demás y no burlarse. Bueno, ahora sí quisiera que me dijeran qué está pasando aquí. Funciona con una dinámica grupal cuyo motor es la discusión en torno a obras de arte visual, donde el maestro Día actúa como mediador, promueve que sus alumnos observen, organizen sus ideas y se expresen libremente. El programa Día considera la mediación como eje fundamental con el cual el maestro interviene en el proceso de aprendizaje del estudiante para facilitarle el desarrollo de habilidades. Los objetivos del día son promover el desarrollo de maestros y alumnos, crear un espacio para el aprendizaje e integrar el arte en el desarrollo humano. La clase se realiza una vez por semana en sesiones de 50 minutos a lo largo del ciclo escolar y en los 6 grados de educación primaria. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a observar la imagen y van a pensar ustedes qué es lo que está pasando aquí. Yo pienso que es toda una familia que se fue al río a nadar y a refrescarse porque es un día de verano. Es un río donde se pueden practicar deportes acuáticos, se puede nadar y se puede pescar. No estoy de acuerdo con Oscar. Yo no creo que sea una fábrica ni creo que la hayan construido en un lugar donde hay agua. En la clase día se aprende a observar, a sentir y expresar, a compartir y convivir, a descubrir y transformar. El diálogo se lleva a cabo en un espacio donde la construcción del conocimiento es producto de la riqueza de todos. Yo me imagino que es un adorno que pusieron en la tina. Que el señor se estaba bañando y le echaron cemento y tal vez trató de quitar el cemento con el rastrillo. Yo pienso que la señora de Blanco se acaba de casar y su mamá no está de acuerdo con ese cansamiento. Yo pienso que la señora de Blanco ya se va a ir de esa casa porque fue de visita al campo a ver a su abuelita. Una señora se viste... Tío de venado, para que la pintaran y para que le tomaran fotografías también. Yo pienso que querían llevarla al museo porque no habían visto una especie así. El maestro orienta al grupo para recibir lo mejor de la experiencia. Genera utilizando la pregunta como estrategia didáctica y rescata las ideas clave para elaborar sobre ellas y generar reflexión y aprendizaje. Motiva la participación y fortalece la autoestima y confianza de los alumnos. Cierra y trasciende la clase relacionando los comentarios de los niños con otras materias de la currícula escolar y con temas de la vida diaria. ¿Qué pasaría con este nuevo elemento que viste, el de la fábrica? ¿Cambiarían nuestras opiniones que hemos dado anteriormente? A lo mejor ellos están ahí porque es una campaña para que quiten esa fábrica y para que no ensucien el agua. Yo pienso que la imagen nos quiere dar a entender que no hay que cazar a los animales. Porque al cazarlos se extinguen y sin los animales ya el mundo se iría abajo. La clase día es de gran valor para niños, padres y maestros. Resulta una herramienta útil para el desarrollo de las habilidades, creando un espacio para aprender a través del diálogo y permitiendo a los maestros conocer mejor a sus alumnos. Me ha dejado expresar mi sabiduría en los cuadros que hemos estado viendo. También dentro de las asignaturas, los niños hay momentos y temas en que relacionan lo que estamos viendo en el libro de texto o lo que están investigando con lo que nosotros vimos en las imágenes de la clase día. Entonces nos ha ayudado a entender que los demás no se van a burlar de nosotros porque digamos cualquier cosa que a ellos les parezca tonto. Y los que eran más tímidos ahora ya pueden hablar mejor. En otras actividades ya participan más. Las ventajas que he encontrado en la aplicación del proyecto día es que los niños tienen más desenvolvimiento, tienen mejor narración, descripción y eso ha ayudado mucho en todas las áreas. Es una clase donde nosotros podemos estar muy comunicados unos al otro. A mí me dejó algo que yo nunca hacía, que de verdad nunca hacía, pensar lo que dijo. Yo no participaba y ahora ya estoy participando. Y ahora sí ya puedo dar mi opinión, ya puedo decirles, no, pues sabes qué, yo pienso esto. Y yo sí he notado en ella su forma de expresarse más, no sé, más abierta podríamos decirlo así. En 1995, el programa día inició con 10 escuelas en el Distrito Federal. En 2008, alrededor de 30.000 maestros lo han puesto en práctica en la Ciudad de México y varios estados de la República Mexicana. Para implementar la clase día no se necesita saber de arte, se trata de utilizarlo como herramienta para nuestro desarrollo.